porque hemos andado en varios puntos de nejapa y si se ve muy afectado en una zona pero no veía realmente o sea donde estaba la mayor parte del deslave y aquí está con acero qué onda amigos cómo están quería dar una pequeña introducción porque durante el vídeo no hago la introducción para serles honestos pero es prácticamente de una ayuda víveres ropa que se fue a entregar para las personas afectadas por el deslave en nejapa esto gracias a una iniciativa que se llama unido por el salvador creada por jesse cárcamo y bayron reyes y que me invitaron a mí para que también pueda ser partícipe de esto en ayudarles a entregar los víveres la ropa así que prácticamente durante todo el vídeo no es que hable mucho yo sino que prácticamente son las impresiones de los lugares de cuando se está entregando la ayuda y vos me puedas decir porque siempre hay alguien que dice viejo porque está grabando se está ayudando creo que para este tipo de crisis que son a nivel nacional a nivel del país creo que es muy importante documentar todo eso uno también para transparentar la ayuda que se puede entregar y segundo porque hay personas también que se motivan al ver este tipo de vídeos en poder ayudar también ellos quiero comenzar con algún se podría decir alguna sección especial antes de cada vídeo tratar de decirles así como un mensaje motivador que el de este día sería valor a quien te dedica tiempo porque se está dando algo que no puede recuperar y que espero disfruten de estas imágenes de todo lo bonito que fue poder ir a compartir con esas personas y mil disculpas realmente porque me he estado sentando creo que por un mes pero ha sido para replantearme muchas ideas y también por algunos compromisos familiares que he tenido que espero en unos días o semanas estarles contando y estarles subiendo un vídeo de esos sucesos que están pasando algo más que agregar dijeron un pelu miren 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 no sé si ya vieron larguísimo pero ahora en la tarde si ahora en la tarde me lo voy a cortar creo que ya tengo como ocho meses de no cortármelo pero ahora me lo voy a cortar ya para andar un poquito más decente muchas gracias por todo su apoyo sus mensajes de cariño sin más que agregar comencemos con este vídeo y no olvides suscribirte dejar tu comentario y tú me gusta que es lo más importante y ya está comencemos nos están dando las instrucciones para coordinar las entregas todavía no sé si vamos a ir a entregar albergues o directamente al punto que estuvo afectado pero ya poco a poco les vamos a ir mostrando parte del proceso no sé si bayron quiere dar unas palabras nada ya van a ver todas las imágenes gracias a toda la gente que y y y y y y y y Adelante cabajo ¿Quién va a hablar directo cuando están aquí? ¿Eso quisiera hablar? ¿O lo que podemos ir haciendo es ir con el camión despacito en la calle? No sé qué decir. ¿Voy a ir a hablar yo ahí para ver? Bueno, ahorita vamos a empezar a repartir aquí en la comunidad en este sector ahorita de San Antonio primero y vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Está bien? ¿Se vive aquí? No. Es que ahorita traíamos así como una pequeña ayuda, piedra y ropa. Entonces por si digamos se han visto ellos afectados o necesitan algo no sé para ver si... Unidos por El Salvador. Entonces empresas, personas han apoyado para poder venirles a ayudar. Bueno, muchas gracias. ¿Pero si ya le dijeron? Sí. ¿Y qué otro lugar aquí ha sido? El vecino de ahí. A ver si va a quedar. ¿Esa casa 4? Sí. ¿Lo más afectado que ustedes consideren que necesiten ayuda por este sector? Serían todo solo estas pasas. Por lo menos de acá. Comienza desde ahí. Aunque esta gente de acá le ha afectado. Esta gente de acá. Él pues aquí que la llegó directo. Usted se fijaba la tenía directo cuando se volvió el agua. Esta gente de ahí también. Sí. Yo digo que aquí, o sea, estamos tratando de apoyarles un poco en esta crisis que pasaron. La verdad que es muy lamentable. La verdad que mucha gente ha pasado, déjenme decirles. Sí. Yo pienso que con comida pues no ha faltado. La gente ha estado pendiendo. Sí. Es algo que quizás no lo esperábamos. Siempre se llena. Para ser sincera. Pero nunca así como pasamos eso. Que el agua llegara casi al cuello. A mí, bueno, a mí con mi hijo pues yo sola. Así me pasó. Lo sacaron por el techo. Entonces, este, él vino a ayudarme. Él es mi primo. Vino a ayudarme. Entonces, casi me morí ahí. Bien. Yo les agradezco. Es una alegría para nosotros poder venir a compartir. Sí. Gracias por ayudarnos y compartir con nosotros. Gracias. Gracias, Jaime. Difícilmente. Gracias. 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 Justo donde vemos esas marcas es donde llegó todo el agua, todo el lodo y algunas personas las tuvieron que sacar por los techos. Algo muy impresionante, la verdad. Sí. Llegó desde ahí. Sí. Y mira. No hay nada que ver. No me he puesto a bajar con mi mano. Hasta aquí no se había podido bajar porque no estaban rescatando. ¿Cómo ves la situación ahorita? Hijo de la... No, pues sí. ¿Cómo ves la situación aquí? Sí. Yo no entendía. O sea, porque hemos andado en varios puntos de Nejapa. Ajá. Y sí se ve muy afectado en una zona. Pero no veía realmente, o sea, donde estaba la mayor parte del deslave. Ajá. Tenemos también de este lado todos los troncos que lograron mover. Elementos de la policía que andaban brindando seguridad de este lado. Esta es una de las zonas más afectadas donde muchos salvadoreños perdieron sus vidas y sus viviendas. Impresiona bastante estar viendo esto en persona. Aquí vemos que poco a poco los elementos están tratando de remover un poco los encombros. Estos jóvenes de aquí andan regalando agua a pasitos a los elementos de la policía. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes aquí por motivación personal, ayudando aquí a la...? Sí, de parte de un iglesia y de la Asamblea de Dios, Pentania. Ah, ok. ¿Y solo ahora empezaron a...? No, no. Ya tenemos todo lo que va, lo que ha recurrido de todo este acontecimiento. Hemos estado viniendo aquí a... A ver si ayudamos un poco, pero... Y digamos, ¿cómo han visto, digamos, el progreso que han tenido? ¿Ha ido avanzando bastante o lento? Bastante rápido, la verdad. Para cómo estaba y cómo se encontraba aquí. Sí, la verdad que se han avanzado bastante. Sí, siento que casi en un tiempo récord. Espero que no haya sido solo por encima, pero... ¿Y cosas de cerca aquí de la comunidad? Justamente del lado de allá arriba. Del lado de las afueras de Nejapa. Pero estamos aquí siempre pendientes a ver qué... A ver qué tratamos de ayudar. ¿Tu nombre cuál es? Alex Martínez, hijo. Vamos, cuidado. Cuídate. Tenemos una de las personas que andan... Ayudando prácticamente. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Llega. Llega. Hombre. No, nada. Espera, espera. ¿Qué agarran ustedes? Ya son. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué haces, amor? Pesa, es amor. Es fantástico. La ayuda fue bastante completa, aparte de líderes y ropa, esas son medicinas que se les entregaron las personas. Ahorita comenzamos repartiendo a una de las primeras casas aquí de la zona afectada, en esta quebrada baja, entregando víveres, agua, medicina a las personas de esta zona. De nada. Hay más casas todavía para abajo. Sí. Bastante. Vamos a ir. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, al verano. Un saludo, al verano. Un saludo. Un saludo. ¿Cuántas partes hay más habitantes? Aquí están lejos. Son bastantes. Como todas están a la orilla del barranco. Ajá. Ajá. La gente más afectada es de ese lado ahorita De ese lado no falleció nadie Estamos repartiendo medicinas, vitaminas para las personas que se han visto afectadas Y tienen alguna gripe o algún síntoma ahorita Aquí estamos ahorita descargando los fardos de agua para posteriormente empezar a repartir la ropa Revisen ahí cualquier cosa, si no se la dan a alguna persona que trabaje Yo creo que tiene que haber una sábana, buscar alguna sábana ¿No ven alguna sábana? Sí, sí, sí En su zona, ya la ayudamos ahorita Y se les va a seguir ayudando y se les agradecen grandísimamente Cada corporación que los ayuda Para mí es una bendición que los ayuden Porque quedamos ustedes mismos, lo han visto, completamente en la calle Acá ahorita en el centro escolar Nos han dado lo que es llenas, lo que es un camarote Lo que es colchoneta, sábanas, comida, vestuario Pues hay un montón de cosas Si nosotros ahorita veníamos del área, digamos, donde estuvo la parte afectada Ayudando a la comunidad de la parte baja Entonces también querían ellos venir también a apoyar aquí Aquí estamos de Oriente, de San Salvador Occidente, Santa Ana Personas de aquí, de la misma zona que nos han ayudado Entonces todos se han unido, algo bonito Yo paso mucho de agradecerle a cada uno de ustedes Porque Dios, todo lo que ustedes están haciendo Dios se los va a recompensar el doble Crean en el grado, ¿verdad? El doble Dios tratará que en cada vida de cada persona Lo que hace, con nosotros Dios tratará de dar lo que usted está haciendo en estos momentos De nada Muchísimas gracias Y bendiciones para todas sus familias Gracias Dejando ya la última parte Mira, acá hay un río ¿Qué es lo que está haciendo? Está listo ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Será,ioniere,��릴? ¿Eluso? ¿Eluso? ¿Para dónde ponen? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. No, no, no. No, no. Se veía poquita. Este ha sido el video de este día amigos, espero lo disfrutaran tanto como yo en poder compartir y ayudar a las personas más necesitadas ahorita en este momento de crisis. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y tu me gusta y nos vemos en unos próximos días con un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.